Suman y siguen los problemas en el nuevo hospital, con denuncias de una saturación en el servicio de urgencia y mala atención de los funcionarios. Pero eso no es lo único. La falta de profesionales médicos es un tema delicado y que ya comienza a repercutir en la atención de los usuarios. Según la doctora Eugenia Schnake, Seremi de Salud, se ha dispuesto para el próximo año construir un centro de salud familiar en el área del barrio hospital, con el fin de atender los casos que hoy asisten a la urgencia del nuevo establecimiento. Al haber una urgencia disponible en un sector que hay vacío de cobertura, problemas de salud que son de baja complejidad, la gente está, por la cercanía geográfica, está consultando lo que antes probablemente no consultaba. En relación al trato de la comunidad, la Seremi dijo que siempre hay ajustes que hacer en una etapa de marcha blanca. Sobre la falta de profesionales especialistas, recordó que en el presupuesto del próximo año están los recursos para el aumento de médicos, tanto en la atención primaria como en los servicios de especialidad. Ahora, el servicio de salud por años ha ido formando especialistas y hoy día está recuperando especialistas que estaban en el sector privado, por ejemplo, anestesiólogos. En el hospital antiguo estaba funcionando con cuatro pabellones, hoy día ha aumentado a seis. Y esperamos que de aquí a abril, que abril es una fecha en que llegan los especialistas que han estado en formación, podamos ir cerrando la brecha en forma notoria. El ministerio ha logrado, con la aprobación en la comisión mixta de la Cámara de Diputados del Senado, un apoyo unánime a las propuestas dentro de la que está el plan de formación de especialistas. Donde, según sus usuarios, a la demanda que se requiere hoy en atención de salud para el nuevo recinto.